Castellano que bueno baila usted 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 Generoso como toca usted Generoso que bueno toca usted Castellano que bueno Castellano que bueno Toca usted, toca usted, toca usted Venimos de qué banda tiene usted Que bandona más gran que usted debe Venimos de qué banda tiene usted Decían que yo no venía y aquí usted me ve Venimos de qué banda tiene usted Oye qué ritmo está, pero qué bueno están gozando Es lo que tienes que, que ya lo sé, que ya me lo aprendí Te llevo conmigo, vamos a hacer un chorito Te dice así, te dice así Vamos a dar palmatas, vamos a dar palmatas Tiene usted colmada, tiene usted colmada Que ya lo sé, que ya lo sé, que ya lo aprendí Vamos a dar palmatas, vamos a dar palmatas Vamos a dar palmatas, vamos a dar palmatas Vamos a dar palmatas, vamos a dar palmatas Le habla Qué rico esto, qué rico Las palmaditas que estamos dando en esta salsita Qué será No me va a dar nada, no me va a dar nada Tienes de, pero que bueno está mi sol Tienes de, que me bajan toda la inspiración Eso hoy es más dulce, eso hoy es cargoso Tienes de, tienes de, tienes de, tienes de Tienes de, 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 Tienes Gracias.